Primero, esta es una discusión entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Queda claro, no es una discusión entre la ciudad y el interior. Esa discusión se zanjó hace 140 años. No hay nada que discutir. La discusión es en todo caso entre la ciudad y el Gobierno Nacional. ¿Por qué? Porque el Gobierno Nacional, en septiembre del 2020, le sacó fondos a la ciudad. De esos fondos que le sacó la ciudad, ¿sabes cuánto le mandó a la provincia de San Juan? Cero. Cero. Solo fueron cero a la provincia de San Juan y a todo el resto de las provincias. La plata fue para Kicillof, para la provincia de Buenos Aires, que son los socios políticos de ellos. Y teóricamente para fortalecer la seguridad de la provincia, que hoy la seguridad, dos años después, está mucho peor. Nosotros fuimos por el camino institucional, un poco en línea con lo que hablaban. No es que pateamos el tablero, que salimos a insultar a todo el mundo, que rompimos relaciones. No, eso es más grieta. Yo no creo en eso. Fui por el camino institucional, nos presentamos ante la Corte, pusimos toda la información que nos pidieron. Yo fui a la audiencia en la Corte y a fin del año pasado la Corte dictaminó que la ciudad tiene razón y que eran fondos de la ciudad que el Gobierno Nacional no puede tocar. En esa devolución de fondos, así como a San Juan le dieron cero cuando nos sacaron la plata, en la devolución San Juan no tiene ningún problema, no le van a sacar plata a ninguna provincia. A San Juan esto le cuesta cero, cero. Es un tema con el Gobierno Nacional. Digo para que no nos confundamos. Ahora, dicho esto, yo creo que la Argentina tiene que ser un país mucho más federal. Mucho más federal. 16 de los últimos 20 años gobernó el kirchnerismo y han concentrado la gran cantidad de los recursos en el Gobierno Nacional. Y esto que digo no es una opinión, son números, son datos. El Gobierno Nacional maneja fondos como nunca antes. Y eso, apoyado por muchos de los gobernadores que son del mismo partido, como el gobernador de la provincia de San Juan, apoya a este gobierno. Y gobiernan 16 de los últimos 20 años. Si realmente creyeran, como a veces el presidente nos quiere confundir en un país, será el que lo haga. Que lo haga. Gobiernan, repito, 16 de los últimos 20 años. Yo no entiendo cómo hay provincias que acompañan esto. Porque la Argentina nunca ha sido tan unitaria como ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver al federalismo. Volver a lo que planteó Alberti y sus famosas bases, que es la base de nuestra Constitución.